Se prendió la calle, neno flow, abran paso Pásame el poloche, pásame los tenis que escapee en la movie Pásame eso, siguen tu mundo de Teletubbies Tengo los tigres en alta y los cueros moviendo sin gore Yo sé que eres doble cara y que nunca fuiste de lo mío Por eso es que en gente yo no confío A ti te está matando mi progreso, yo sé que tú estás dolido Mierda pa' ti y pa' tu gente mal parido A mí tienen que dámela la buena o a la mala No corren a na' y sabes que en mi coro todo el mundo da bala Ando con una doce más pequeña que chimbala Si es problema, es problema piénsalo y si quieres jala Se soltó el prieto, muchos se ponen en para con este molleto A muchos se les sale la mierda cuando la aprieto ¿Por qué no hago paquete? Yo la saco y de una vez te explotó No te deseo lo que controlan, eso yo no se lo creo Pum 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 pum, se la baseo Pum 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 pum, se la baseo Pum 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 pum, se la baseo Tengo a las mujeres locas y los tigres en cabeceo Pum 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 pum, se la baseo Pum 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 pum, se la baseo Pum 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 pum, se la baseo Muchos se ponen en para por como nos buscamos No hacemos paquete, aquí todo el mundo mete mano De bolsillo estamos a toa, de flow pasado de bacano Matamos una verde por eso de la mente no estamos sanos Pásame el balón que hicimos un cambio de gobierno Es que estoy puesto pa' lo mío y no ronco ni cuando duermo De no flow salió pa' la calle con un flow moderno Es mejor que estos se quiten porque yo voy a ser eterno Matando la verde que me mandaron del bron Si entra pa' mi bloque tú no aguantas el calentón Demasiado original, estoy más fuerte que Sansón Y a palomo como ustedes se la saco de home run Yo soy el moreno que está prendiendo la yeca Sigan prendiendo los blones que yo prendo discoteca No quiero que te me frises y vendarte dos de esta manteca Yo soy el revólver y con ustedes juego a la nuleta Ustedes solo te controlan, eso yo no se lo creo Se la vacío Se la vacío Se la vacío Tengo a las mujeres locas y los tigueres en cabeceo Se la vacío Se la vacío Se la vacío Abran paso Que llegó Neno Flow El artista de los tigueres Diamond Kiss produciendo Que lo que, que fue Dame la luz Que lo que tú dices Muy duro Se prendió top Se la vacío Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh oh Oh, oh oh oh